hola amigos hoy vamos a hacer este vídeo de cómo quitar el panel de aquí de la puerta vamos a quitar este de aquí este de aquí y este de aquí esta parte de aquí también se quita para poder quitar todo esto aquí tienen un tornillo aquí alrededor tienes un tornillo que es una a 7 metros acá tienen otro abajo del otro es 8 cuando se quita eso también aquí está otro arribita arribita que exista otro para que si tiene dos clans aquí si aquí tienes un gancho y toda esta puerta se componen por gancho por aquí y gancho por acá abajo un gancho por aquí y gancho por acá tienen unas cositas así que van agarrando a la lámina vamos a hacerlo para enseñarles y otra cosa también aquí para quitar este de aquí ocupas un ganchito como éste así yo ya lo hice para no estar batallando y haciendo el vídeo y es un poco difícil pero ya lo hice se mira así como como éste y ahorita lo que vamos a hacer es quitar este de aquí de abajo sacarlo y ahorita sale rápido la este de aquí se quita de aquí de atrás tiene unos ganchitos aquí atrás hay unos ganchitos que hay que botarlos aquí está uno se pucha para adentro y luego se jala y esto ya sale ok, vamos a quitar este de aquí hay que pucharlo este para enfrente y luego para afuera, ya salió ok se tiene las orejitas aquí es todo tiene sus clips ahí ok, ahí está el tornillito que les dije porque trata uno de jalarle y piensa que parece que alguien ya lo había quitado está quebrado aquí esta parte de aquí así no se lo miren ok, so voy a quitar este tornillo el tornillo de abajo ya está quitado so ahora hay que quitar este de aquí así ok, vamos a ver un poco difícil pero nada imposible ok, ahí está uno falta el otro debajo ay, sorry que se mire tan feo pero estoy tratando de quitarlo vamos a alcanzar a ver esta así es como se mira así es como se mira así es como está por atrás estos hay que puchar por un lado nomás y pucharlo para afuera igualmente este se pucha por aquí así de por aquí así se puchan y luego ya lo jalas para afuera y sale y acuérdense que este va a salir cuando lo saquen lo boten para afuera de los ganchos de arriba sale para arriba si lo jalan para acá quebran este de aquí de abajo este gancho que tiene aquí atrás tengan cuidado ok, vamos a quitar este de aquí este de aquí de abajo todo lo mejor me quedó falta este de aquí de abajo debajo de aquí ya quitando estos tres si no quitas el de aquí de arriba no va a salir la tapa derecha porque puedes dañarla porque hay que subirla para arriba la tapa derecha este piano hay que subirlo para arriba no puedes quitar la tapa derecha si no quitas la esquinita esa de arriba ok vamos a ver ya está ya está este de aquí ok ok miren como salió ya tronó salió ya salió ahora en este de aquí si como mi troca está un poco alto tengo que sacar este de aquí de abajo el botón este que botarlo y porque si no voy a arrancar el cable este ok permítame un poco difícil de tener la cámara ahí jalar esto ok pero eso es lo que hay que hacer nomás para quitar el door panel aunque ya está ya ya salió ya salió entonces este tornillo que le decía donde va y estos son las tapaderas de las de las bocinas yo en este caso los quité porque voy a cambiar de bocinas si quieren pásame la otra bocina si quieren yo había pensado que se podía barrenar aquí en estos pero no se ocupa barrenar porque este mismo aro si lo quitan con cuidado sirve para poner esta misma bocina entonces si se quita nomás aquí con cuidado se sale esto y se puede usar la bocina ok entonces hay que botar este hay que botarlo para que sale la bocina ok no traigo el otro otro ancho ok voy a quitar el rato con este se me hizo más fácil cabe aquí en la perfección aquí atrás se pucha este para abajo y se puede botar esto de fisi esta bocina ya no sirve para mi la rompo con no hay problema ok entonces ya está así de fácil sale esto les decía de esto que se puede guardar todavía el aro este por si piensan poner bocinas si piensan poner bocinas no barrenen no ocupan no ocupan barrenar este mismo aro les va a servir entonces se quita aquí este clip ok si entra aquí voy a poner así nomás porque todavía tengo que poner los cables todavía yo aquí atrás pero para que se den la idea nomás este va a entrar igual así igual que la otra ahora que la otra bocina y nomás la puchan fuerte y la que hay aquí ya tienen su bocina ya tienen la bocina acomodada no necesitan de barrenar ni nada este mismo el clip ya sirve ok cambio y fuera frecuencia abierta no necesito no necesito no necesito